¿Qué es lo que van a tener los pequeños para disfrutar de ese evento? Sí, va a haber sorteos, premios, golosinas, castillos inflables, peloteros, va a haber una carpa educativa donde se van a realizar diferentes juegos educativos para todos los niños y bueno, sobre todo juegos recreativos donde se hace alusión a lo que es la promoción de los derechos de los niños. ¿Van a haber espectáculos en la parte teatral? Sí, así es, va a haber obras de teatro, también va a haber shows de payasos y bueno, hay otros grupos también que también van a estar presentes en ese evento. Una tarde cargada de actividades para los pequeños, es la invitación para toda la familia. Así es, bueno, invitamos de acá desde el gobierno municipal a todas las familias, bueno, principalmente a los chicos, a pasar una linda tarde en familia y bueno, a partir de horas 15 en acceso sur a Guadalzante.